Si no tengo que ponerte, con ese jincito como te ves de culona Tengo a putas que no tengo que besarte, riendo una puta última y de sin ropa Si no tenías una técnica por verte, con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi, esa novia, esa carita bonita, de lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, la aporte y pregunte, y hace más de un mes Te hace con el bobo a ver, que no importa que me tengo que besarte, salte, salte También es que eres un lento por verte, con ese jincito como te ves de culona